Muy buenas, hoy vengo a hacer un vídeo que ya antes de empezar sé que va a ser muy largo, así que te lo puedes poner de fondo, no hace falta ni que me mire en la cara, aunque voy a intentar que se haga lo más ameno posible y espero que os resulte interesante esta charla que ya habéis visto en el título, que va a ser una predicción sobre la ronda que viene actualmente de la Europa League. Y lo que voy a hacer es meterme en la web de la UEFA, en la sección de Europa League y aquí tenéis todos los enfrentamientos de esta ronda, que son un total de 16 partidos, un total de 32 equipos, ¿vale? Uno de estos 32 equipos será el campeón de la Europa League. ¿Y qué voy a hacer? Pues ir partido a partido y voy a decir un porcentaje de cómo creo yo que está la eliminatoria, pero también diré si yo creo que puede haber sorpresas o no va a haber sorpresas. Son muchos equipos, son muchos partidos, voy a empezar ya. Primer duelo, Shakhtar Donetsk-Benfica, que voy a entrar y esto te explica básicamente lo que es el enfrentamiento de ida, ¿vale? Pero yo voy a hablar de la eliminatoria en general. Aquí, por ejemplo, puedes votar cómo crees que va a quedar ese partido, pero yo voy a hablar de la eliminatoria, ¿vale? No solo del partido de ida, sino de todo. Aquí podemos ver ya para empezar los últimos partidos que ha jugado el Shakhtar y el Benfica. El Shakhtar de los últimos cinco partidos ha empatado dos, ha ganado dos y ha perdido uno contra el Atalanta, precisamente. Y el Benfica, pues, viene de dos derrotas seguidas de la Liga Portuguesa, así que eso sí que lo sabía. Una contra el Leoporto y otra contra el Braga. Ha perdido contra el segundo y contra el tercero, precisamente. Y dos victorias y un empate, o sea, no viene en la mejor racha el Benfica. Y bueno, pues este partido creo que es de los más igualados que puede haber. En principio yo creo que es favorito el Benfica, pero el Shakhtar es un club que está acostumbrado a jugar Champions League. Los últimos años la ha jugado prácticamente siempre, bueno, el Benfica también. De hecho, son dos clubes parecidos, ¿no? Que muchas veces juegan Champions y se quedan eliminados, o sea, quedan terceros y luego juegan la Europa League. Y actualmente el Shakhtar no es lo que era, hace unos años era mejor plantilla de lo que es ahora, esa es mi opinión. Y el Benfica está en una situación un poco parecida. O sea, son dos clubes que bajo mi punto de vista llegan un poco en horas bajas. Así que mi predicción para esta ronda, o sea, mi porcentaje quería decir, es Shakhtar Donetsk 40, Benfica 60%. Aunque no descarto para nada que pueda pasar el Shakhtar. Pasamos a la siguiente eliminatoria que es Eintracht de Frankfurt contra Salzburg. Y que vienen, el Eintracht viene de tres victorias, un empate y una derrota. Y el Salzburg dos empates, dos derrotas y un, no, dos victorias, dos derrotas y un empate. Ahora lo he dicho bien. Y el Salzburg me gustó muchísimo la fase de clasificación que hizo. De hecho, tuvo mala suerte, en mi opinión, en la fase de grupos. Y pudo incluso haber pasado, pero claro, le tocó el Liverpool y el Nápoles. Pero aún así lo hizo bastante bien. Hay que recordar, por ejemplo, la fase de grupos que hizo Haaland. Que eso es lo que le ha permitido ir al Borussia. Y el Eintracht está haciendo una mala temporada. Está en la mitad de la tabla de la Bundesliga. O sea, el Salzburg me da la sensación que es un club que viene para arriba y el Eintracht para abajo. O sea, la temporada del Eintracht fue mucho mejor la anterior. El Eintracht yo creo que tiene mejor plantilla. Pero voy a decir que esta eliminatoria está 55 para el Eintracht y 45 para el Salzburg. Aunque no sé por qué me está dando la sensación incluso de que puede pasar el Salzburg. Es que es un equipazo, la verdad. Pero es que claro, le han quitado Minamino y Haaland. Es que le han quitado dos jugadores muy importantes. Pero es que el Eintracht el año pasado hizo buena Europa League, hizo buena liga. Le han quitado también muchos jugadores. Ah, sí, 55 Eintracht, 45 Salzburg. Me mantengo en esos porcentajes. Siguiente eliminatoria. Ludo Goretz contra Inter. Que esta es la típica eliminatoria que puede parecer... Bueno, que puede ser trampa, ¿no? Que puede parecer. O sea, que puede ser trampa. El Ludo Goretz viene de dos victorias y tres empates. Y el Eintracht de tres victorias y dos derrotas. Dos derrotas duras. Una contra el Nápoles en Copa y otra contra el Lazio en Liga. Que justamente ha hecho que le adelante el Lazio. Y el Ludo Goretz en su Liga pues va líder. O sea, no podía ser de otra manera. Es el que domina en la Liga Búlgara. Y yo creo que el Eintracht va a pasar. Aunque el partido de ida va a ser duro. O sea, yo creo que es la típica eliminatoria. Que el Eintracht sacará un resultado muy justo. O incluso puede ser que pierda allí. Pero creo que remontará. Voy a dar el Ludo Goretz. 30%. Inter 70%. El Inter se quedó eliminado de la Champions. Fue un fracaso. Y tiene que ir a por la Europa League. Y tiene plantilla para poder ganarla. Así que eso. 30 a 70. Turno de Brujas contra Manchester United. El Brujas, que es un caso parecido al del Salzburg. Hizo una gran Champions League. Una gran fase de grupos. Pero no se pudo clasificar. Dejó eliminado, por ejemplo, al Galatasaray. Que creo que tenía mejor plantilla. Pero el Brujas jugó muy bien. O sea, de hecho, jugó buenos partidos. Por ejemplo, contra el Real Madrid. Y viene de 3 victorias y 2 derrotas. O sea, 5 partidos consecutivos sin perder. Y el Manchester, una derrota, 2, 3 victorias y un empate. El Manchester United es un club que poquito a poco parece que está subiendo. En la Premier está empezando a hacerlo un poquito mejor. De hecho, se está acercando a los puestos de Europa. Pero es que el Brujas es un club muy peligroso. Voy a poner Brujas, 40. Manchester United, 60. Brujas, 40. Manchester United, 60. No me sorprendería para nada que pasase el Brujas. Pero de momento voy a dejar esa predicción más o menos que es la situación que yo creo que es. El primer club español. El primer club español. A ver, el club lleva 3 victorias y 2 empates. Y el Sevilla, 2 derrotas, 2 empates y 1 victoria. El Sevilla, todos los que seguís la Liga Española sabréis que es un club que está yendo para abajo. Pero la Europa League es su competición y creo que no va a tener problemas para pasar. Así que diría que el porcentaje es club 15%, Sevilla 85. Creo que el Sevilla la Liga la ha perdido un poco en el sentido de que, bueno, a ver, la ha perdido. Estaba medio luchando por ganarla pero últimamente se está descolgando. Incluso ya va a quinto. O sea, ha pasado de estar a 3-4 puntos de liderato a ir quinto. Y creo que se va a centrar en la Europa League y creo que les apetece ganar otra Europa League. Hace ya bastantes años que no la ganan. Así que eso. 15% club, 85% Sevilla. Creo que son muy favoritos. Copenhagen contra Celtic. ¡Uf! ¡Uf! Aquí lo primero o más rápido que puedes pensar, ¿no? El Celtic va a pasar. El Celtic lleva 5 victorias seguidas. El Copenhague que va segundo en su Liga, no va líder. Va al Mick Jailan, líder. Y el Celtic que sí que va líder en su Liga por delante del Rangers. Sobre el papel quizás es favorito el Celtic pero yo creo que va a pasar el Copenhague. Mira lo que te digo. No sé por qué tengo la espina. O sea, la espina, sí. El presentimiento de que va a pasar el Copenhague. Así que voy a decir. Copenhague 55. Celtic 45. No sé. Decidme los comentarios de vosotros qué pensáis. Aquí tengo bastantes dudas. Es que no quiero decir ningún 50-50. Segundo club español. Getafe Ajax. ¡Ja, ja! Aquí me río porque sobre el papel todo el mundo cree que el Ajax es súper favorito contra el Getafe. De hecho, gente que yo conozco me dice, no, el Getafe se va a quedar fuera seguro contra el Ajax. El Ajax le va a pegar un baile. Pero yo tengo muchísimas dudas. O sea, yo creo y lo creo realmente que el Getafe va a pasar. El Ajax es un equipazo. Y muchos estarán viendo este vídeo y escuchando lo que estoy diciendo y dirán, estás loquísimo. Pero es que el Getafe es otro equipazo. Está haciendo muy buena liga. Va tercero en la liga española que pocos... O sea, pocos hablan del mérito que tiene eso. El Ajax va líder en la Air Device. Y sobre el papel de favorito el Ajax, por historia sobre todo y por la temporada pasada. Que por cierto, no he dicho el historial. Cuatro victorias del Getafe y una derrota en el Camp Nou. Y el Ajax, pues igual, cuatro victorias y una derrota. Me la voy a jugar y voy a decir que la eliminatoria está 55 para el Getafe, 45 para el Ajax. Mira lo que te digo. Aunque sigo diciendo que el Ajax en principio tiene mejor plantilla. Pero creo que va a pasar el Getafe. Me mantengo. Sporting de Portugal contra Istambul Basak Seir. El líder de la liga... No, líder no. Va segundo ahora en la liga turca. Contra la excepción de Portugal que va cuarto y creo que a 20 puntos de Benfica del líder. Un desastre para Sporting, la verdad. Quizá no está al nivel de poder ganar la liga portuguesa, pero no para estar a casi 20 puntos tampoco. El Istanbul que viene de ganar al Besiktas en liga. Una victoria importante. Y aquí creo que es favorito el Istanbul. Mira lo que te digo. El club turco, que quizá tiene menos nombre por historia, pero que en la actualidad creo que es mejor equipo. Así que voy a decir, Istambul 55, Sporting Club de Portugal 45. Pero claro, no me sorprendería tampoco que pasase el Sporting. Está muy igualada. Casi todos los partidos de esta Europa League son muy igualados. Continuamos con el Rangers Sporting de Braga. El Rangers, que ya he dicho antes, que va segundo en liga. El Braga va tercero, pero muy lejos de los dos primeros, que son el Oporto y el Benfica. Y el Rangers, que viene de tres victorias, una derrota y un empate. Y el Braga de cuatro victorias y un empate. Creo que es un pelín favorito el Braga. Pero el Rangers, uff, en su campo es un equipo duro. Mira, voy a decir, Rangers 48, Braga 52. Nunca he hecho esto, pero ¿por qué no sea 50-50? Venga, uno de los grandes, Roma contra Gent. El Gent que seguramente va a crear más problemas a la Roma de lo que puede parecer a simple vista. La Roma, una racha horrible, cuatro derrotas y un empate. Y el Gent, al contrario, cuatro victorias y un empate. Claro, tampoco es el mismo el nivel de la liga belga que el de la liga italiana, ¿no? Eso es lógico. Pero la Roma, sí que es verdad que está yendo un poquito cuesta abajo. Ha pasado en la serie de ir entre los cuatro primeros a ir en Europa League y dale gracias. Y a ver, evidentemente la Roma tiene mucha mejor plantilla. Pero el Gent estoy seguro de que va a hacer buen papel. Pero aún así creo que la Roma es favorito. Y voy a poner Roma 65, Gent 35. Creo que no se le va a escapar esta eliminatoria al club italiano. Pero que no va a ser tan fácil como parece. Vaya, es lo que quería decir. Venga, Wolfsburg contra Malmo. El equipo sueco contra el equipo alemán. El Wolfsburg va en la mitad de la tabla. Y el Malmo no está jugando ni liga. Están jugando una copa. Y creo que esto les puede pasar factura. Porque supongo que el nivel de competitividad no será el mismo. Como veis, lleva casi un mes sin jugar partidos. Bueno, ahora jugó, ¿no? Este fin de semana. Pero llevaba un mes prácticamente sin jugar. El Wolfsburg dos derrotas, dos victorias y un empate. Y el Wolfsburg está haciendo una temporada bastante floja. Mitad de la tabla. Pero aún así creo que es favorito. Y voy a decir Wolfsburg 60, Malmo... No. Wolfsburg 65, Malmo 35. Más que nada por el parón que tiene el club sueco. Si no, quizás lo daría un poquito más igualado. Seguimos, seguimos, seguimos. Ya quedan pocos equipos. AZ Almar contra Lask Linz. El equipo holandés que lleva tres victorias y dos derrotas contra el austriaco. Que lleva cuatro victorias y un empate. Otra eliminatoria súper igualada. El AZ va segundo. El Last Link va primero en su liga. Pero muy igualado con el Salzburg. Que están ahí peleando. Que ya tiene mérito, por cierto, que le pelea el Salzburg. No hizo una mala fase grupo del Last Link. Bueno, ni tampoco el AZ Almar. Si no, no hubiesen pasado, lógicamente. Y creo que es un poquito favorito el AZ. Pero por muy poco. Voy a decir 54 AZ. 46 Last Link. Ahora me ha dado por decir números raros. Pero bueno. Olimpiakos contra Arsenal. ¡Oh! Sobre el papel parece favorito el Arsenal. Como plantilla. Pues tiene mucha mejor plantilla. Pero todo el mundo sabe que los equipos griegos son durísimos. En su campo son muy peleones. Y cuidado. Porque esta eliminatoria va a depender bastante del partido de ida. Si el Olimpiakos consigue sacar un resultado muy positivo de aquí, de Grecia. Cuidado en la vuelta. Que no se la lie al Arsenal. El Arsenal que está en la mitad de la tabla. Está haciendo una temporada pues bastante lamentable para la plantilla que tiene. La verdad. Aunque parece que ahora está un poquito mejor. Pero bueno. Aún así. Supongo que el objetivo será un poco intentar luchar por la Europa League en la Premier. Y por aquí en la Europa League e intentar ganarla. Tiene plantilla para ganarla. Pero no lo veo. No lo veo ganándola la verdad. Veo un favorito a otros equipos. Y voy a decir. Olimpiakos 45. Arsenal 55. Veo un favorito al Arsenal por la plantilla. Pero va a ser una eliminatoria casi seguro. Súper dura. Durísima. Apoel contra Basilea. Una de las eliminatorias más modestas. Junto con la de Copenhague Celtic quizá. El Apoel. Dos victorias, dos derrotas y un empate. Y el Basilea. Ojo eh. Cuatro derrotas y una victoria. Ya es raro que el Basilea en su liga de los últimos cinco partidos haya pinchado cuatro. Resultados durísimos eh. Para un club como el Basilea y en la liga suiza. Y aquí pues es que el Apoel es un club duro. Es difícil eh. Es duro, duro, duro. Y voy a decir Apoel 55. Basilea 45. El Basilea no me transmite muy buenas sensaciones. Así que me mantengo en esos porcentajes. Y llegamos a la penúltima eliminatoria. Una de las más atractivas bajo mi punto de vista. Bayer Leverkusen contra Oporto. El Leverkusen bastante buen papel en la Bundesliga. Iban quintos creo. Pero bueno estaban ahí. No estaban tampoco tan lejos de los puestos altos. Pero bueno creo que van quintos. Y el Oporto que en dos jornadas se ha acercado muchísimo al Benfica. Y está a un punto tan solo del liderato. De hecho le ganaron la... Aquí Porto 3, Benfica 2. Te voy a decir una cosa. El Leverkusen para mi gusto tiene mejor plantilla. Y es un equipo más potente. Pero es que el Oporto en competiciones europeas. Es un club que casi siempre lo suele hacer bien. Y suele ser un club duro. Hay clubes como que por historia suelen hacerlo bien siempre en Europa. Y el Oporto es uno de ellos. Y creo que el Leverkusen tiene mejor plantilla. Pero creo que es favorito el Oporto. Mira lo que te digo. Así que voy a decir. Leverkusen 47. Oporto 53%. O sea muy igualado. Pero creo que es un pelín favorito el Oporto. Aquí puede pasar cualquiera de los dos. O sea no me atrevo casi ni a pronesticar. Pero el porcentaje ese que digo es más o menos lo que yo creo. Y llegamos a una de las eliminatorias estrellas. Y yo es la que más ganas tengo de ver. Porque los dos clubes me gustan. Uno en Inglaterra y otro en España. El Wolverhampton contra el Español. Ya hay que tener mala suerte. Para quedar líder de grupo. Como quedó el Español. Y que te toque el Wolverhampton. Uno de los equipos más duros seguro. De la Europa League. No les veo ganando la Europa League. O lo veo difícil. Pero sí que creo que pueden llegar bastante lejos. Y claro. Esto supone. Este pensamiento. Supone que el Español se queda fuera. Pero el Español creo que va a plantar cara. Aunque al estar tan mal en la Liga. Aunque ahora sí que es verdad que han remontado un poquito el vuelo. Creo que la Europa League. Es una competición que ilusiona mucho a los aficionados. Pero que ahora mismo no es prioridad. Y es una pena. Porque con todos los años que llevaba el Español sin jugar Europa League. Y que lleguen en esta situación tan mala en Liga. Me da mucha pena. Porque si el Español fuese mejor en Liga. Estoy seguro que le plantaría mucha más cara al Wolverhampton. Pero claro. El Wolverhampton es un club que llega en una situación totalmente diferente. Que bueno. Que de los últimos cinco partidos. Ha empatado dos. Ha perdido dos. Ya ha ganado uno. Y el Español. Dos victorias. Dos empates. Y una derrota. O sea. El Español llega un poquito mejor. Pero claro. El Wolverhampton llega en los puestos altos de la Premier. Luchando incluso por meterse en Champions. No creo. Pero en la Europa League. Está luchando ahí por la parte alta. Y el Español luchando por. Como he dicho. Por no bajar. Una situación horrible. ¿Qué pasa? Que incluso tengo dudas de que el Español vaya a sacar un equipo de gala. O sea. Creo que va a intentar pasar. Lógicamente. Es lo que todo el mundo quiere. La afición quiere. Pero creo que el Wolverhampton se va a tomar más en serio esta eliminatoria. Y va a sacar el equipo de lujo. Y creo que en la situación que llegan los clubes. Y por el plantillón que tiene Wolverhampton. Aunque el Español se ha reforzado bien. En el mercado de invierno. Voy a decir que Wolverhampton tiene un 60% de posibilidades de pasar. Y el Español un 40%. Pero lo veo difícil. Ojalá pase el Español. Pero. No lo veo. No lo veo. Y nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Os voy a dejar un comentario fijado. Para que. O sea. Con todos los duelos. Para que vosotros me pongáis vuestro porcentaje. Os voy a estar leyendo a todos. Viene una ronda muy bonita. Habéis visto que hay partidazos. Tengo muchas ganas de que llegue el jueves. Para ver los partidos de ida. Y a ver cómo van los partidos de vuelta. Y lo he dicho. Espero leer vuestros comentarios. Si has llegado hasta aquí. Y me has aguantado. Espero que te hayas suscrito. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.